Hola, buenas, soy Juan Rubio, concejal y portavoz de UPEID en el Ayuntamiento, en nuestro Ayuntamiento de Villanueva de la Mañana. Tengo 52 años, actual de Madrid, y llevo adoptado aquí en Villanueva solamente 14 años. Llegué en dos minutos como familia, puesta por mi mujer, mis tres hijos, mi perro, mi gato y mi tarantra, que tenemos dentro del casino. Entonces, como aficiones deciros que soy un jorofo empedernido del rugby, soy un jorofo de las motos, me encanta conducir mis pujera o sefer. Aquí en Villanueva me gusta todo, me gusta su luz, me gusta su coro, me gusta su forma, me voy a deciros que me gustan mucho los paisajes porque son poquito áridos, habría que mejorarlo. Por eso tiene tanto bonito mantener los jardines que tenemos. Me gusta sobre todo sus clientes, me gusta cómo poder salir, hablar, compartir con vosotros vuestras inquietudes, que me las interpretáis y intentar aportar soluciones. ¿Qué no me gusta? Pues no me gusta lo que pagamos en impuestos, como a todos, y que se pueden optimizar. ¿Cómo pretendemos optimizar? De una manera muy simple, reduciendo gastos, quitando personal de confianza. Vamos a reducir, vamos a renegociar ciertos contratos, como es lógico, pero lo más importante vamos a incrementar nuestras fuentes de ingresos. A través de empresas, desarrollando una pequeña parte empresarial para hacer un contacto tanto con las universidades como con nuestra estrategia empresarial. Quiero promocionar las universidades que nos ayudaría muchísimo. Pero por supuesto también quiero promocionar el deporte básico. Quiero dar un sitio, un lugar donde desarrollar la práctica del público, una escuela que lleva aquí montada desde hace un año y medio y que tiene que estar en Hernández actualmente, en el parque de la Balthasar. No me parece justo. Tenemos demasiadas infraestructuras como para poder hacerlo. Me gustaría desarrollar el turismo en nuestra localidad. Tenemos esa capacidad, estamos muy cerca y tenemos mucha oferta que presentar. Tenemos nuestros caballos, tenemos nuestro cópolis, tenemos nuestro campeonato. Pero, ante todo, nos tenemos a vosotros que queremos contar.